Cuida mi gente como es la cosa Hay una rumba bien sabrosa Pero la gente no es cativa Y la rumba ya va a empezar Pero la gente no es cativa Y la rumba ya va a empezar Que se forme el corrinche Que mi gente llegue Que mi gente vinque Que mi gente goce Como están gozando Que mi gente cante Ahí, 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 ahí Son, son, son Son, son, son Tú sabes quiénes son Oye Me siento bien cuando mi gente goza Esta rumba que está sabrosa La gente brinca y grita Que esta rumba hasta amanecer Que se forme el corrinche Que mi gente llegue Que mi gente brinque Ahí, 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 ahí Que mi gente goce Como están gozando Ahí, 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 ahí Que mi gente cante Que mi gente cante Ahí, 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 ahí Son, son, son Aprendido que lleguen más mujeres Este ritmo rico Para que se atenen Pura salsa urbana Para mover el cuerpo Para que mi gente No se desatimen Y sigan gozando De este ritmo nuevo que trae el sol, para que se animen Mi gente no quiere dejar de bailar, dice que esta rumba está buena Es que la gente ya se activó y no quiere que esta rumba se termine Pero la gente grita, que grita, que esta rumba sigue, que sigue Pero la gente grita, que grita, que esta rumba sigue, que sigue Que se forme el corrinche, que mi gente llegue, que mi gente brinque Que mi gente goce, como están gozando, que mi gente cante Oye, lo he esperado, tú sabes quiénes son Son, 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 tú sabes quiénes son Oye